Cada vez que prendemos una lámpara para iluminar un ambiente, apretamos el botón para encender el televisor o calentamos comida en el microondas, damos por hecho que todo debe funcionar naturalmente y que la energía está allí, circulando por los cables. Pocas veces tomamos dimensión de la ingeniería que tiene por detrás la generación de esa energía que consumimos a diario en nuestras casas. En la Argentina existe un sistema interconectado que atraviesa a todo el territorio nacional llevando la energía que llega a nuestra casa pero que se genera en distintos lugares, por lo general muy lejos de donde termina por consumirse. Bienvenidos a Córdoba Innova, el programa en el que salimos en busca de proyectos innovadores. En esta ocasión dejamos la bicicleta y nos subimos al auto porque nos convoca la mayor central de generación y bombeo de Sudamérica, el complejo hidroeléctrico Río Grande, en las sierras de Calamuchita, en la provincia de Córdoba. Bueno Fernando, contanos en donde estamos. Estamos justamente sobre la presa principal de la central Río Grande. Estamos a unos 20 kilómetros de la ciudad de Santa Rosa, al sur, a unos 120 kilómetros de la ciudad de Córdoba, en la central Complejo Hidroeléctrico Río Grande, propiamente. Complejo Hidroeléctrico Río Grande. Fernando, ¿ese es el Cerro Pelado? Ese es el Cerro Pelado. Es el que le da un poco el nombre a la central. Muchos la conocen como Central Cerro Pelado. Es esa montaña que tiene una particularidad que tiene muy poca vegetación. Cuando ves, tiene mucha piedra viva a la vista. Entonces es el Cerro Pelado. Y fue el lugar elegido para construir la presa principal del complejo que está construida entre el Cerro Pelado y el Cerro Peladito, que es el que tenemos a nuestra tierra. Estamos al pie. Estamos al pie. Y este es el lago. Este es el embalse Cerro Pelado, el lago principal del complejo. Este complejo tiene la particularidad que trabaja entre dos embalses. El embalse Cerro Pelado, que es el superior, y el embalse Arroyo Corto, que es el inferior, que está a 6 kilómetros río abajo. Y entre este y el otro, ¿qué distancia, qué diferencia de altura tenemos? Tenemos un nivel de altura de 185 metros, que es el salto que tiene la central para generación y bombeo. La central está ubicada en la margen izquierda de la presa, unos 200 metros abajo de la presa. Es una de las grandes particularidades de este complejo, ¿no? Es una de las particularidades de este complejo. Primero, que se trata de una de las... la única central en la provincia de Córdoba de generación y de bombeo, o sea, recuperación por bombeo. Hay dos únicamente en el país. Y la particularidad que tiene esta específicamente es que la central está en cavernas. Está construida en una caverna que está a unos 200 metros de profundidad por debajo del lecho del lago. ¿Qué es el túnel cuya boca vemos allá abajo? Es el túnel que vemos la entrada abajo, al pie de la presa. O sea, el agua que está acá baja por los tubos, pasa por las turbinas y genera energía y se va al otro embalse y... Cuando hay sobrante de energía, o sea, en los horarios no pico... ¿Vuelve para acá el agua? La central utiliza esa energía sobrante en el sistema para que los generadores se convierten en bombas y el agua vuelve del embalse inferior al embalse superior. O sea, el agua va de acá para allá y de vuelta ya para acá. Se recupera, depende de las condiciones de cómo está el sistema, una parte o todo, ¿no es cierto?, y depende mucho de las cotas de los dos embalses. Bueno, Fernando, estamos a metros de la puerta del túnel. Venimos de allá arriba. Exactamente, recién estábamos allá arriba. Este es el paredón, digamos, de aquel lado estaríamos bajo el agua. Claro, de aquel lado tenemos el lago, estamos aguas abajo del paredón, prácticamente en la entrada del túnel que entra a la caverna. Ahí están las máquinas, ¿qué son? Ahí lo que estás viendo es la playa de transformadores, que es la salida de la central. O sea, es lo que vincula a la central con el sistema interconectado nacional. Esos transformadores, que son los anaranjados que ves ahí, lo que hacen es elevar la tensión de generación. Las máquinas generan en 16,5 kilovoltios. Esos dos transformadores la elevan a 500 kilovoltios, que es la tensión del sistema interconectado nacional. Que son estas grandes torres que a veces vemos en las montañas. Exactamente. Bueno, ahora vamos a entrar al túnel, ¿cuántos metros tiene? Bueno, el túnel carretero, que es la entrada esta que estamos viendo acá a nuestra izquierda, tiene 1.600 metros de longitud aproximadamente, con una pendiente entre el 8 y el 10%. Vamos a hacer un descenso ahora a través del centro del Cerro Pelado, digamos, de unos 160 metros desde este nivel. Si vos contás desde la superficie del lago, tenemos unos 200 metros de profundidad, que es donde está la central en Cávera. O sea, nos transformamos en hormigas y nos metemos al corazón de un cerro. Al corazón del Cerro Pelado. Vamos. Vamos. y bueno víctor estamos en el corazón de la caverna exactamente estamos en la sala de comando de la central y con una vista hacia toda la sala de máquinas donde podemos ver los cuatro los cuatro grupos generadores qué dimensión tiene esto 105 metros de extremos extremos de longitud es la excavación en roca no después están construidos los edificios adentro pero la excavación tiene 105 metros de longitud 25 de ancho y 50 metros de profundidad estamos 200 y pico de metro estamos 180 metros debajo de la superficie de roca y 230 metros debajo del embalse del nivel de embalse bueno esta es una central hidráulica si el nombre técnico es central hidráulica de recuperación por bombeo esto significa que genera energía eléctrica utilizando agua como todas las centrales hidráulica no utiliza la energía potencial del agua que está almacenada en el embalse y la a través de la turbina se produce se genera energía energía eléctrica ahí la liberó los frenos de la máquina y ahora va a empezar a abrir pero la característica particular de río grande es que después recupera esa agua que ha utilizado para la generación en un ciclo de bombeo todo esa agua que pasó por la máquina no sigue su curso normal por el río sino que queda almacenado en un embalse inferior y después generalmente en horas de la noche después de las de las cero horas en la hora de la madrugada que disminuye el consumo de energía del sistema eléctrico entonces la central se pone en marcha en modo bomba y recupera el agua que quedó almacenada en arroyo corto y la vuelve a almacenar en el superiores que superiores claro construida en cabana es la única central de argentina y una de las pocas de sudamérica las centrales normalmente están construidas a pie de dique en la superficie pero lo que se logró en río grande al construir la central 150 metros por debajo de la superficie es aumentar el salto el salto hidráulico y se llama que es la altura desde el embalse hasta donde está la central en la caída de agua es más larga claro no hablaste recién de que está en la central hidráulica funciona al principio del agua que otro tipo de centrales de generación de energía existe desde las centrales clásicas tenemos las térmicas que utilizan combustible como fuente primaria de energía se queman combustible y obtienen energía eléctrica las hidráulicas como en este caso en el caso de río grande que utilizan agua proveniente de un río por ejemplo claro y las centrales nucleares que es un caso particular de central térmica en vez de quemar combustible uno utiliza la fisión nuclear para como central y ahora en los últimos años bueno se han agregado las energías renovables que son energías limpias que son las centrales de generación eólicas son los molinos que generan con la fuerza del viento y las solares que utilizan la radiación solar en las centrales de bombeo como río grande están cobrando cada vez más importancia para el sistema porque las energías renovables tanto la solar como la eólica no pueden regular su generación con el consumo como hace una central térmica que arranca y para la máquina o una hidráulica la solar tiene que generar durante el día que hay sol y la eólica cuando hay viento entonces toda esa energía que se genera con esa central y no se consume en el momento se almacena en las centrales de bombeo y acá donde queda guardada donde se almacena en el agua o sea el agua es la carga la energía potencial que se llama en física de agua es el alta arriba claro es energía guardada claro exactamente un cierto volumen de agua en agua con una altura de un salto determinado en este caso son 200 de río grande tiene 250 hectómetros cúbicos el volumen de agua almacenado en el embalse superior con un salto de 180 metros cúbicos eso representa 100 gigawatts hora de energía digamos que es la capacidad máxima que puede aportar una central como río grande sin recuperar energía en un caso de emergencia sin parar pueden estar ustedes generando energía bueno es a plena carga con las cuatro máquinas en marcha en siete días en siete días se genera eso que te cierre los 100 gigawatts hora digamos que la energía almacenada de embalse a partir de ahí ya nos quedaríamos sin agua otra cosa que me pareció dramática que nos contaste es que la maquinaria que vemos instalada de funcionamiento está intacta hace 35 años es original exactamente desde que se encendió por primera vez desde que se puso en marcha no 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 se cambiaron nada se han hecho productos reparaciones que siempre todo equipo digamos en algún momento tiene su problema pero no se reemplazaron hubo un solo equipo de toda la instalación de la central que se reemplazaron hace 10 años en el año 2007 o sea hace 11 años son los controladores de máquinas que controla todo el proceso no los plc se llama lleva lleva 32 años de servicio el 86 se puso en funcionamiento y cuánto tiempo antes empezó la construcción la obra 10 años es una central que en general central hidráulica tiene tiempo de construcción entre 8 y 10 años y especialmente río grande bueno que tiene mucha obra civil toda la construcción en los túneles en toda esta excavación de la central bueno si se ha hecho todo con voladuras no con explosivos y después había que sacar el material a la superficie es una obra lerda todo el hueco que vemos acá era todo roca todo esto era roca si es el corazón de la montaña del cerro pelado que le da nombre al embalse gran parte se utilizó para rellenos en superficie las presas de todo el revestimiento de las presas es piedra que se utilizó de acá para llegar hasta acá atravesamos un túnel de casi dos kilómetros claro exactamente bien 1800 metros exactamente hay otro túnel más grande me decías sí sí es ese túnel que es un caracol digamos una vuelta completa y llega a la central que tiene 1800 metros de largo y la sección del túnel es una sección prácticamente cuadrada de 7 metros de ancho por 7 de alto y el otro túnel que es más grande tiene 100 mil 800 metros de largo es por donde circula el agua casi 6 kilómetros casi 6 kilómetros una vez que sale de las máquinas que generan toda esa agua es conducida en forma subterránea hasta el contraembalse de arroyo se hace como 6 kilómetros 6 kilómetros y de una sección mucho más grande que túnel carretero que es 12 metros de ancho por 18 de alto es en sección en metros cuadrados casi cuatro veces bueno el objetivo de que sea grande es para que la velocidad del agua sea baja porque el túnel no tiene revestimiento no es pared de roca natural como la que vemos acá entonces para que la erosión del agua sobre el túnel sea aceptable hubo que bajar la velocidad a dos metros por segundo la velocidad máxima que lleva el agua cuando la central está generando pleno en el túnel con esa sección que tiene Bueno Víctor, abajo nuestro que tenemos? La turbina, o sea debajo de este piso tenemos dos pisos más, que son el piso de generador y piso de turbina, la máquina en sí, el generador, nosotros acá vemos la parte superior, la tapa superior, pero tiene 12 metros hacia abajo, entre la altura del generador, la turbina y un eje de acoplamiento entre ambos, que en total tiene un desarrollo de 12 metros de altura, que están todos debajo nuestro. Todo vertical. Exactamente. Víctor, ahí debajo del balcón que vemos acá, que es lo que hay? Hay, a nivel de turbina, hay una válvula de 3 metros de diámetro, que es la válvula que permite el ingreso de agua a la turbina. Cuando la máquina está parada, como en este momento, esa válvula está cerrada y cuando una máquina va a arrancar, lo primero que hace es abrir la válvula para permitir que el agua que viene del embalse, que está 200 metros arriba nuestro, llegue, baja por ese tubo. Baja por la tubería que tiene 315 metros de largo y termina en esa válvula que vemos acá abajo, que es la que habilita el ingreso de agua a la turbina. Contanos qué parte de la máquina es esta. Bueno, esta es la máquina número 4. Si es Río Grande tiene 4 máquinas, esta es la número 4. Es la única que en este momento está fuera de servicio porque se está haciendo un mantenimiento. Cada máquina de la central para un mes durante el año para mantenimiento normal, preventivo. Y en este caso se está haciendo una reparación del generador, se está cambiando una bobina del generador. La sala de comando mete un poco de miedo. Muchos botones de acá. Sí, hay que tener cuidado. Cada botón tiene su función. Sí, esta es la sala de mando, es decir, donde se controla todo el complejo, no solo la central, sino las obras de toma, toda la parte externa. Tenemos los tableros de supervisión atrás, tableros de supervisión, sala de mando, que se llaman TCCM, están numerados, donde está el comando de algunas, la parte de servicios auxiliares, interruptores. Hay un mímico, en rojo, todo lo que está en rojo es 500 kilovolts, la parte de alta tensión, y en negro lo que es tensión de generación de la central en 16,5 kilovolts. Están representadas las 4 máquinas con sus interruptores de vinculación al sistema y los transformadores elevadores de tensión. Y atrás nuestro es el tablero de comando. Desde acá es donde se controlan los 4 grupos generadores, a través del operador, digamos, de la central hace el trabajo. Desde este lugar puede poner en marcha, parar o controlar la potencia que genera cada uno de los grupos. Víctor, acá tenemos un panel que nos muestra gráficamente todo el complejo. Exacto, esto nos ayuda a comprender la distribución y el funcionamiento. La mayoría de las partes del Río Grande no son subterráneas y no se ven. Nosotros estamos acá, a esta altura, dentro de la central en cavernas, de sala de máquinas. Por arriba nuestro tenemos el embalse principal, el Cerro Pelado, del cual nacen las tuberías que traen el agua hasta la central, hasta cada una de las máquinas. Esta tubería tiene 315 metros de longitud. Desde acá hasta acá. Nace a una profundidad de 50 metros por debajo de la superficie del embalse. Recorre todo esto, a partir de la obra de toma hacia la central es todo construido, es tubería dentro de roca, no es accesible para verla. Llega acá, esto que está en amarillo es la máquina, o sea, la válvula esférica que habilita el ingreso de agua a la turbina, el generador y la turbina en sí, para que circula el agua. Cuando está generando, el agua sigue este camino, ingresa a la turbina, entrega toda su energía, digamos, a la máquina, que la transforma en energía eléctrica. El agua sigue su camino por esta parte que se llama tubo difusor de la máquina y entra al túnel de restitución, que es por donde el agua es conducida hasta el contraembalse. El contraembalse. Claro. Esta parte del esquema no está a escala porque este túnel tiene casi 6 kilómetros de longitud. ¿Y esto qué es? Esto se denomina chimenea de equilibrio y es un pulmón para equilibrar las presiones del agua dentro del túnel de restitución. O sea, el agua cuando comienza, cuando hay una variación de velocidad del agua, ya sea cuando arranca la máquina o cuando va a parar, se producen sobrepresiones por un efecto que es el golpe de ariete, ¿no? Hasta que el agua se pone, llega a un estado de equilibrio con esa velocidad. En ese momento produce sobrepresiones sobre las paredes del túnel que pueden dañar o fisurar la roca. Entonces, la función de este pulmón es equilibrar o atenuar esa sobrepresión vinculándola a la presión atmosférica, ¿no? Que tiene vinculación hasta la superficie. O sea, el agua va de allá para acá... Para acá, llega al contraembalse y aquí queda almacenada, ¿no? Va de lado para el otro. Cuando la máquina invierte su funcionamiento y trabaja como bomba, el recorrido es exactamente al revés, pero por los mismos lugares, ¿no? Recorre el túnel en sentido contrario, llega a la central. La turbina, en ese momento, está trabajando como bomba impulsora. Y la lleva para arriba. La impulsa arriba y la devuelve a la leválse principal. Cada año vemos campañas que apuntan a que los consumidores de energía tengamos hábitos de reducir el consumo. Ustedes que la generan, ¿notan que bajó el consumo que estamos ahorrando energía? No. O sea, todos los años estamos batiendo récord de demanda en el sistema. Años a años, consumo más. Claro. Lo que pasa es que hay un crecimiento normal por cantidad, por el aumento de población, por demanda, digamos, de equipos en sí, que es aproximadamente un 5% por año, ¿no? Lo que va aumentando la demanda. Entonces, eso le gana a la reducción que se puede hacer por ahorro de energía. Si le tuvieses que contar a alguien que no conoce Córdoba, que no sabe nada de esto, ¿dónde trabajas? ¿Cómo haces la referencia? ¿A qué le decís? Bueno, en el Valle de Calamuchita, digamos. Es difícil encontrarlo porque está en las sierras y bajo tierra. Así que si uno no tiene el lugar justo, es difícil llegar. ¿Te gusta trabajar acá? Sí, sí, por supuesto. Sí, generalmente todos los que trabajamos acá y la gente de las centrales en general, ¿no? Tenemos uno que termina con la camiseta puesta, ¿no? Tatuada. Claro, exactamente. Todos hacemos lo máximo que está a nuestro alcance para mantener, que es nuestro objetivo, ¿no? Mantener la central en condiciones de funcionamiento. Nos vemos. Así es. De acuerdo. sand Castro. Gracias por ver el video